muy buenas a todos señoras y señores de fifa mobile como están espero que estén muy pero muy bien en el día de hoy les traigo un vídeo donde vamos a sacar a benicio jr y lo vamos a probar y vamos a ver si vale o no vale la pena sacar este venicio jr o comprarlo en el mercado es una carta que mucha gente me viene preguntando ya que sus ver otras versiones son bastante buenas así que vamos a ver qué onda esta carta estoy utilizando la formación 5 2 2 1 una formación que realmente me ayudó bastante y en directo estábamos haciendo un directo en string craft donde pasamos de un millón 400 mil copas a casi un millón 600 mil copas con un reto el cual era el siguiente tratar de ganar todos los partidos sin tirar un centro y realmente bastante bien no tiré ningún centro en todos estos partidos y logramos bastante victorias 3 a 0 4 2 4 2 6 1 3 a 0 nuevamente 4 a 0 1 0 1 0 2 0 y realmente los resultados fueron bastante abultados y quizás en algún que otro partido se complicó pero gracias a esta formación logré llegar un poquito fácil a un millón 600 mil copas nos tocaba el siguiente rival que tenía un equipo bastante equilibrado jrl 102 el rival hace poco había subido al campeón fifa o quizás recién estaba empezando a jugar luego de haber subido a campeón fifa y estaba tratando de empezar a rankear primera jugada que vamos a tener del partido tocábamos por acá guli que va por allá y vamos a tirar centro no ahí no hay que tirar centro así que tocábamos nuevamente con guli para cancel y canceló que abre para van basten van basten que abre para mané y mané desde acá si mané estaba seguro mané metería el 1 a 0 ya arrancamos ganando al minuto 20 aproximadamente ya empezamos ganando 1 a 0 lindo gol ahí de mané tocando el balón moviendo el balón de lado a lado buscando el espacio para convertir el gol salíamos por acá el rival que había tirado un centro y salíamos ahí y otra vez tiraba otro centro tenía suerte que petit la parada primero con la chota y luego le pegaba una volea y la clava la dejaba en la red realmente muy pero muy buen gol ese de petit que bueno taparó con la chota siguiente jugada minuto 83 aproximadamente tocábamos por acá y vamos a entrar centro no no se podía tirarse dentro había que seguir con este reto de no tirarse dentro otra vez para mané y mané ahora otra vez mismo tiro misma jugada tocando el balón de lado a lado metería el 2 a 1 al minuto 87 del segundo tiempo y el partido que ya estaba casi liquidado pero todavía iba a quedar más ya que el rival salía jugando robábamos rápido el balón con van basten y mané que se iba en velocidad el rival que cometía a falta con sanetti y vamos a tirar este tiro libre un tiro libre que un tiro libre que realmente lo tire ahí random que sea lo que yo quiera y aparecía a ganji un jugador que me viene bastante bien para convertir el 3 a 1 en el minuto 90 y sentenciar el partido y por lo menos dar cara de esta victoria con un resultado más abultado tres tiros a portería 100% en precisión de pase y 57% en precisión del balón un partido casi perfecto ya que logramos ganar bien y además hacer un partido en donde tuvimos un 100% en precisión de pase llegábamos a 1.600.000 copas y había que reclamar a este vinicius jr y lo vamos a probar en algún que otro partido vamos a ver cómo funciona este vinicius jugando los partidos de cara a ver su cara en ataque enfrentado lo estoy probando y realmente va bastante bien pero en cara a ver su cara quizás las opiniones sean diferentes quizás algunas personas le vaya bien vemos un poquito sus estadísticas 134 en velocidad 123 en aceleración muy buena velocidad como también muy buen regate y también muy buena agilidad tiene muchos rasgos especiales y una carta que realmente promete bastante hay que saber utilizar a este vinicius jr yo creo que aquellas personas que tienen al vinicius de la champions o quizás al vinicius normal creo que este vinicius le va a venir de 10 y vamos a probarlo en un partido contra un top 50 un rival que realmente juega bastante bien nos tocaba contra leonardo que utilizaba la formación 352 yo puse a vinicius de extremo izquierdo y vamos a ver cómo nos fue este partido el rival que ya había llegado al millón 800 mil copas así que había que tratar de jugar bien tratar de ganar los partidos y hacer lo mejor con este vinicius jugué varios partidos y éste me parece fue el partido más importante ya que el resultado es bastante bueno y además vinicius participó bastante en este partido así que te lo traigo para que lo veas lo voy a comentar de fondo el rival que empezaba bastante bien el rival que tiraba desde ahí y buclan que mandaba ese balón al córner y como siempre en los córner terminó sufriendo aparecía screener con grl 100 para convertir el 1 a 0 al minuto 9 y medio del primer tiempo colcito de córner ahí de cabeza de criner que lo tenía en grl 100 y obvio que te va a cabezar todo nuevamente salíamos por acá tocamos otra vez salíamos de mitad de cancha el google y que toca para vinicius vinicius que hace se la pasa a canceló canceló que se la pasa a dembélé combina y con dembélé tenía que haber combinado nuevamente con dembélé pero bueno vinicius hay cosas que deja mucho que desear el rival que se va con son se venía el segundo y va y va el segundo y si el rival metía el 2 a 0 al minuto 18 del primer tiempo 2 a 0 con son parecía que el partido estaba complicado ya que el rival ganaba 2 a 0 y realmente era un partido que nos tocaba contra un rival toc 50 un rival que ya había sacado a noyer un rival que quizás estaba motivado un rival que seguro estaba posicionado entre los 50 mejores jugadores de cara a ver su cara actualmente así que iba a ser un partido complicado levantar este resultado porque otra vez se viene el rival y otra vez buclan la mal lo manda al córner y el rival que los córner no iba a perdonar otra vez apreciado por acá íbamos a salvarnos porque realmente los córner es donde yo más sufro íbamos a tratar de robar el balón por ahí con google no robamos nada son otra vez son está rotísimo a cancha y que anticipaba por ahí salíamos de contra rápido van basten que trate de irse en velocidad pero aparece screener ahí para marcar y el rival otra vez con el control del balón este partido te va a decir que lo veas porque es un partido donde realmente fue complicado remontarlo pero vinicius iba a aparecer con una buena jugada por ahí yéndose en velocidad iba a aparecer vinicius para descontar en el marcador 2 a 1 nos poníamos minuto 39 casi 40 del primer tiempo y no íbamos a ir por lo menos al suplementario al segundo tiempo con un resultado un poquito menos abultado un 2 a 1 es un resultado que como siempre se dice el 2 a 0 o quizás un 2 a 1 es un resultado engañoso muchas veces los equipos te terminan empatando con ese resultado el partido ya estaba por terminar el primer tiempo pero todavía quedaba una jugada más para el rival anticipábamos por acá con la cancha y salíamos con cancelo y el rival que trataba de presionar pero el juez iba a dar el final del primer tiempo y no íbamos a ir al segundo tiempo donde iba a ser un segundo tiempo más movido ya que iban a venirse unos par de goles tocaba vinicius por acá con no dembélé tocaba con cancelo cancelo que iba a tratar de devolvérsela a dembélé pero lamentablemente el juego hay veces que no te quiere hacer el pase y cuando trata de hacer el pase ya tenés a la marca encima van basten que ahora abre con dembélé dembélé que trata de irse en la marca pero aparece son por ahí para marcar el rival que va por acá hace una muy buena jugada tratando de buscar a van basten pero davis con esa velocidad anticipa el pase se la pasa a cancha cancha y que abre para vinicius pero en el camino se interpone el balón con vieira que realmente viene bastante bien viera vieira en el medio campo y quizás para el día de mañana o quizás para el día sábado te traiga la review de neuer de gr 97 ya que lo logré sacar y estuve probando a vieira en una posición que no es común y realmente me fue bastante bien y creo que lo voy a dejar en esa posición porque me gustó muchísimo robábamos el balón por acá tocábamos con gulip gulip que va se la pasa a van basten van basten que trata de irse en velocidad abre para vinicius vinicius que va en velocidad contra zanetti abre para dembélé y dembélé que abre por acá para van basten quien entra para convertir el 2 a 2 en el minuto 70 empatamos el partido se podría decir que una buena jugada de vinicius ya que se fue en velocidad contra zanetti prime un zanetti que realmente marca bastante un zanetti que es remolesto casi imposible de superar hay veces que ese zanetti es mejor tratar de jugar por el otro lateral y no jugar por el lado por el lado de zanetti porque realmente es una carta que molesta bastante y es muy complicado poder superarlo tocábamos por acá sergio ramos que toca con con vieira vieira que abre para davis no vamos con vinicius vinicius casi abre para debi nuevamente y davis que combina otra vez con vinicius y vinicius que trata de irse en velocidad vinicius no logra superar a de john el rival recuperar el balón el rival que se va a venir con una contra por acá con van basten van basten que se va en velocidad la típica no pensaba que hacer la típica de que se van corriendo en velocidad se la pasa a sala se me duerme el defensa se me durmió screener a la hora de marcar y sala que le gana en velocidad para convertir el 3 a 2 minuto 86 del segundo tiempo el partido ya está por terminar vinicius que abre con dembélé dembélé que va por acá dembélé que abre otra vez para vinicius vinicius que se va en velocidad vinicius que se va en velocidad es muy bueno vinicius tiró yéndose en velocidad tira centro para van basten y no había que convertir goles de cabeza pero había que por lo menos empatar el partido porque ya habíamos superado el reto ya se podía tirar es ya se podían tirar los centros así que empatamos el partido con ese pase de vinicius y no íbamos por ir con este partido por lo menos yo no íbamos a ir con un lindo empate un 3 a 3 que realmente fue bastante bueno ya que pude probar a vinicius una carta que realmente no me terminó de gustar pero te puedo decir que es una carta que va bastante bien una carta que participa muchísimo en el ataque porque tiene alto en ataque y realmente eso es importantísimo a la hora de fichar un extremo 3 tiros a portería 3 goles y realmente veníamos muy efectivos con el tema de los pases y también los tiros a portería dos partidos seguidos en donde ganamos por tres tiros a portería y realmente vinicius me había terminado más o menos de gustar un poquito porque realmente es una carta que no sé si te la voy a recomendar no me parece a mí muy interesante este vinicius grn 93 no sé no me terminó de gustar con el refuerzo velocidad un refuerzo que mejora muchísimo la velocidad también el posicionamiento el regate la agilidad y también es una carta que tiene alto en ataque medio en defensa hace la ruleta y varios rasgos especiales que vienen bastante bien pero no me terminó de gustar así que lo que iba a ser luego de haber sacado y haberlo probado varios partidos porque logré probarlo varios partidos y el partido que te traje fue el partido en donde más participó quizás en otro partido metió algún que otro gol pero no fue tan decisivo como en este partido en donde la mayoría de los goles empezaron con una jugada iniciada de vinicius en el mercado en ese momento se encontraba aproximadamente unos 14 millones de monedas así que lo iba a poner a vender por 14 millones de monedas para ver si lograba venderlo rápido lo puse por 14 400 no se vendió luego lo tuve que bajar un poquito más el precio y al final lo termine vendiendo por 14 millones clavado así que ese fue la review de vinicius una carta que me parece interesante pero no es de las mejores nada más por el gente espero que te haya gustado el vídeo si es así recordar de dejar tu me gusta el próximo vídeo será no ir dejar el 97 así que nos estamos viendo hasta la próxima dame una cerveza mi compa un vino tinto tu compa vino tonto le pesa no ser distinto que pong que pan que tal papá te traje rap estricto para que no vengas a hablar y criticarme todos los ritmos de todo yo no me limito me escribo me grabo los otros en el micro y me cago de risas de todo panorama se cree muy bueno saludo saludo